Bien, y una buena noticia, dos mil cuatrocientos niños de la ciudad se han visto beneficiados con los once jardines que ha entregado Bogotá. Estamos precisamente en uno de estos jardines, en el Jardín Infantil Altos del Suque, para conocer detalles de este programa. Trescientos niños de la localidad de San Cristóbal se benefician del moderno Jardín Infantil Altos del Suque, que entregó el distrito. Estamos rodeados de personal calificado, de un equipo humano compuesto por profesionales en atención en primera infancia, un equipo de psicólogas, trabajadores sociales. El jardín cuenta con sala materna, caminadores, párvulos y prejardín. Tenemos una sala amiga de la familia lactante, ahí se presta el servicio de la mamita para que venga a lactar a su bebé y no se desvincule totalmente, como que no se pierda ese vínculo en familia. Esta obra tuvo una inversión de más de ocho mil millones de pesos. Cinco pisos en los cuales tenemos diferentes espacios para el esparcimiento de los niños, espacios donde pueden no solamente tener procesos de seguimiento pedagógicos, sino lúdicos. Ya son once de los jardines infantiles que ha entregado Bogotá. Estas modernas construcciones han estado beneficiando más de dos mil cuatrocientos niños de la ciudad.